¿Y? Último día ¿A dónde está? ¿En qué país? Estamos en Francia ¿Qué más? En París, Saint-Germain-des-Prés Camino a Notre-Dame again para ver si podemos entrar A la pasada, a la izquierda Miren lo que nos encontramos A ver Una de las universidades más antiguas de Europa La Sorbonne de París Ah ¿Dice ahí Sorbonne? No, al lado de la sondera A ver avalcemos Acá subió gente muy, muy, muy Miren Un tren, miren ahí se queda encima ¿Hay un mono ahí? Un mono haciendo guardia Y ahí dice, sí Sorbonne, Université de París Bueno También acá vino Jodió, jodió, jodió Y también acá vino A ver